Muy buenas a todos gente Nintender, yo soy QWillius y bienvenidos a Mundo N. A continuación te voy a hablar sobre 7 contradicciones que existen en el amplio universo de Super Mario, unos detalles que no tienen mucho sentido porque se contradicen con algo que ya habían establecido antes y que son incongruencias que nos hacen levantar la ceja porque algo no cuadra. Arrancamos esta lista con una cosa que cada vez que lo veo no deja de hacerme gracia por lo bizarro que es, el inconsistente tamaño de los personajes que vemos en las pistas del Mario Kart 8 con respecto a cómo se ven los que son jugables como por ejemplo los Toad o los Yoshis. Miren a este amiguito, pueden notar que no es muy grande, tiene el tamaño normal que esperaríamos de un Toad que en todos los juegos de Mario se ve así, pero es que si volteamos a ver afuera de, por ejemplo, la senda de 3DS, nos encontramos con el mismo Toad pero en tamaño XXL y que literalmente deja como una hormiga al jugable. ¿Qué le dan de comer a esa gente para ser tan grandes? No tiene ningún sentido y se contradice con la propia fisiología de la especie. ¿Quieren otro ejemplo? Pues veamos el circuito Yoshi, miren cómo es el personaje jugable y ahora fíjense los que salen en el fondo al lado de la pista. Ese Yoshi es el doble o hasta el triple de grande y lo mismo pasa con otros. Es como si los encargados de hacer todas las pistas y su decoración tenían cero comunicación con los que estaban modelando los personajes y al final las dimensiones se contradicen con lo que en verdad debería ser, siendo un error que la verdad siempre me ha parecido muy chistoso por lo notorio que es. Si hablamos de cosas en las que parece que Nintendo no se pone de acuerdo porque viven contradiciéndose al respecto, tenemos que mencionar al Ray Buu y sus constantes cambios en el diseño que no tienen ninguna explicación aparente luego del primer juego. Si recordamos su apariencia original en el Luigi's Mansion, podemos resaltar esa corona con la enorme gema roja junto a esos ojos también rojizos y esa lengua de un azul pálido con sus dos dientecitos. Es bastante reconocible. Pues bien, para la secuela y el futuro, a la gran N como que se le olvidó su apariencia original y por arte de magia, el tipo cambió su paleta de colores pues aparte de la gema que ahora es morada, también cambiaron los ojos y lengua que comparten el mismo morado y misteriosamente parece que al tipo le pusieron una prótesis dental porque dos dientes ahora tiene cuatro y bueno, ya ni hablemos del por qué demonios el diseño en otras series de Mario cambia tanto con respecto a Luigi's Mansion si son el mismo personaje que pasa a verse igual a los bugs normales solo que más grande, con la lengua roja y la corona que también es distinta. ¿Por qué esos cambios para un mismo ser? Es cuanto menos raro que se contradigan así con el juego original en vez de mantenerse igual ya que incluso en el remake le cambiaron los colores de la lengua y los ojos y me gustaría que mediera el número de su dentista porque a esos dientes le quedaron fabulosos. Las flores de Super Mario son uno de los power-ups más importantes y míticos de la serie ya sea las de fuego o las de hielo y son excelentes habilidades que nos permiten lanzar bolas elementales de manera ilimitada. Así ha sido siempre pero ajá, si esto es una norma para todos los juegos principales y el mismo universo ¿por qué únicamente en los galaxy las flores de hielo y fuego se comportan distinto? Es una enorme contradicción con respecto a cómo funcionan en el resto de juegos de la rama central porque primero acá no son ilimitadas sino que nomás te duran unos segunditos el efecto y si hablamos de la flor de hielo directamente es como si fuese otro poder porque solo está hecha para congelar el suelo y patinar a diferencia del new y nos convierte completamente en un ser de hielo cosa que no pasa en otros juegos. A ver, sí, entiendo que será por temas de diseño de nivel y todo lo que ustedes quieran pero no deja de ser algo que rompe completamente con lo establecido por el resto de la serie y es tanto así que luego no volvieron a limitar las flores en el futuro y quedó como una rareza de los galaxy porque hasta en la película se usó como en los new. Ya saben que la serie de Donkey existe dentro del mismo universo de Mario y aquí nos encontramos con una contradicción clásica de Nintendo que siguen haciendo como que nunca pasó la confusa relación familiar entre Donkey y Cranky Kong. ¿A qué me refiero con esto? A que si nos vamos a los primeros Country acá se estableció que Cranky es el abuelo del gorila cosa que el mismo Manuel lo confirma y así se mantuvo durante toda la era de la Super Nintendo pero luego en Donkey Kong 64, hecho por la misma gente Rare se echó para atrás y volvieron a cambiar la relación entre estos dos pasando ahora a ser el padre de Donkey en lugar de su abuelo y refiriéndose a él como su hijo constantemente y si eso no fuera suficiente en el Country Returns vuelve a ser su abuelo pero en la reciente película de Super Mario también lo colocaron como su padre dejando en claro que este sería su vínculo familiar pero por otro lado creando una de las mayores contradicciones de la saga del gorila que a día de hoy sigue dando de qué hablar porque todos hacen como que nunca pasó y esconden bajo el tapete que alguna vez fue su abuelo no sé ustedes pero a mí me cuadraba más que fuese su abuelo pero me gustaría leer su opinión en los comentarios otra de esas incoherencias raras sin mucho sentido se trata de los cambios de peso de Toadette en la serie de Mario Kart pues resulta ser que si nos vamos a su primera aparición en Double Dash esta está marcada como un personaje de los más ligeros igualando a otros como por ejemplo los bebés, Bowser Jr. o Diddy todo normal aquí pero el problema surge si nos vamos al Mario Kart 8 original porque acá Nintendo se pasó por el arco del triunfo lo establecido en aquel juego y aquí les pintó a ser más pesada Toadette sin ninguna explicación ni cambio físico sacándola de la misma clase en la que estaba junto a los babies otorgándole dos puntos de peso en lugar de cero y lo más raro de todo es que según ellos tienen el mismo peso que otros personajes como Larry, Wendy, Shy Guy o Isabel ¿Por qué? ¿Quién sabe? pero es un cambio ilógico pasar de peso cero como los bebés a peso 2 tomando en cuenta que jamás ha habido ningún cambio en sus características físicas y sigue siendo exactamente igual al Double Dash Nintendo y sus cosas raras ahora volvemos al espacio una vez más en Super Mario Galaxy y aquí tenemos otra incongruencia bastante curiosa que ha generado algunas confusiones respecto al diseño de la querida Rosalina el color de su cabello si yo les pregunto una de las características más resaltantes de ella obviamente no se trata de su cabello rubio pálido o platino que destaca bastante respecto a las otras princesas por ese tono tan claro sin embargo, y aquí es donde viene la contradicción si nosotros vemos la historia que nos cuenta en su libro con esas ilustraciones del pasado por alguna razón extraña esa Rosalina joven no tiene el color de cabello que le vemos normalmente sino que tiene unos tonos más rojizos algo que podemos notar especialmente cuando recuerda a su madre que curiosamente la madre sí que tiene el tono de pelo mucho más parecido al que de verdad tiene Rosalina mientras que la niña tiene el pelo muy rojo ¿por qué? ¿es que acaso la radiación espacial hace cosas raras con el pelo? ¿se les pasó la mano con el color? ¿o cómo va el asunto? y ustedes dirán bueno, pero capaz de joven tenía el pelo otro color y con los años cambió o algo así ajá ¿y por qué Mario Kart Baby Rosalina tiene el color igual al de su versión adulta? eso nos demuestra que no tiene nada que ver con la edad porque de pequeñita el cabello es igual así que no tiene ningún sentido que en ese relato le hayan cambiado tanto el color incluso recuerdo que la primera vez que lo jugué cuando era un pequeño kiwi quedé algo confundido porque no estaba seguro de si ella era Rosalina porque la madre se me hizo mucho más similar que esa niña por el tono de pelo y para el último punto de este video dejamos atrás un poco los videojuegos y nos vamos ahora a la película de Super Mario que tanto nos encantó ¿recuerdan esa escena del principio donde Mario y Luigi están cenando con su familia y estos estaban criticándolos porque desconfiaban de sus decisiones y trabajo? bueno, si analizamos este momento hay una parte en la que uno de sus parientes le empieza a cuestionar algunas cosas como lo del comercial y una de sus quejas es sobre su ropa preguntando y estos trajes por qué de forma despectiva ya que no entendía por qué usaban esa ropa como si nunca antes lo hubiesen empleado esta es justamente la contradicción de la que hablamos porque no tiene ningún sentido que desconozcan esa ropa cuando siempre la han usado cosa que podemos ver en los flashbacks de Luigi de cuando eran bebés en donde incluso siendo infantes estos ya usaban ese estilo de vestimentas con overoles y la ropa con sus colores característicos y de hecho si vamos más allá es súper común que un plomero use esa ropa en la vida real así que esa escena pierde toda la coherencia cuando muestran la de los bebés como si los hermanos jamás hubiesen vestido así cuando la realidad es que siempre han tenido ese mismo estilo desde que eran pequeños y es acorde a la profesión que desempeñan y hasta aquí el video de hoy ¿Qué otra contradicción crees que existe en el universo del fontanero? nos encantaría leer tu opinión en los comentarios si te gustó y quieres apoyarnos más recuerda que nos puedes mandar un super gracias o unirte a nuestro Patreon que nos ayuda muchísimo y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte de todo nuestro contenido sobre el mundo de Nintendo y nos vemos en la siguiente con más ¡Chao!